la playa de bikini y aquello de allí que se ve ahí estaban falta una roca que había estaban los patrones de Santander, San Emetero y San Celedonio y el oleaje le rompió de una vez que se ve un poquitín de espigón allí de roca, donde está ese faro, ese farillo la escuela de Vela, y detrás pedreña vamos a ver la playa de bikini mira el hotel real allí, ese es el hotel real